¡Suscríbete al canal! Pablo, ¿has dicho de Tarso? Sí, es una especie de filósofo que conocí ahí. Pablo es de Tarso. ¡Mi pobre Marco! Este es el drama de los años. Tropezaste con una abecilla en un nido de cristianos. Ella es cristiana y los cristianos le han hecho perder su espíritu. Cristianos son los que adoran a un carpintero ya muerto. Sí, en efecto. Un rebelde contra el Estado. Un judío llamado Cristo. Crucificado en Palestina, me parece. Su secta es secreta y consiste en judíos, griegos y muchos otros. Se reúnen en secreto y esparcen sus supersticiones entre los romanos. Son una constante preocupación para Nerón y el Senado. Tigelino anda siempre buscando grupos de ellos por todas partes para interrogarlos. Esto requiere un destacamento de pretorianos. Esto requiere un destacamento de pretorianos. Bastará decirle a Tigelino que la busque. No, espera. Mi querido sobrino, eso no es solo una falta de dignidad. Esos cristianos son listos según se sabe. Un abierto despliegue de fuerza solamente hará que esa muchacha se oculte mejor. ¿Qué sugieres? Que me una a ese vil grupo. Escucha. Conozco a un griego llamado Chilo. Él dice ser astrólogo y asegura que adivina los misterios. Te puedo asegurar que él te informará del paradero de tu querida Ligia antes de que la noche empiece. ¡Alexander! Sí, amo. ¿Conoces la casa de Chilo? Sí, amo. Mi sobrino tiene un negocio urgente ahí. Escóltalo. Al parecer tu consejo no es malo. Le daré a tu griego una oportunidad. Si la encuentras, llévala a Anzio. Ya te avisaré. Tienes unos minutos. Oré por volver a verte. No tenemos mucho tiempo, Marcelo. Escúchame. Mañana será llevado a juicio ante toda la corte. No creí que se atrevieran. Tu padre es poderoso. Calígula no puede matarte. Primero debe probar tu culpa. No le será difícil hacerlo. Depende de ti, Marcelo. ¿Qué quieres que haga? No desafíes a Calígula. Tu Dios no querrá que te maten, lo sé. O no hubiera enviado a Pedro a salvar a Demetrio. Tengo miedo, Diana. En Caná había hombres que no tenían miedo. Hombres que habían visto de frente a Jesús. Que habían hablado con él. Reído y comido con él. Válida que se creía afortunada por ser inválida. Un tejedor cuyas palabras eran como sus telas. Fuertes, sencillas, duraderas. Un pequeño que le dio su asno a un amigo. Jamás en toda su vida tendrá un animal tan fino. Sin embargo, lo obsequió de todo corazón. Si ellos lo hubieran negado, uno tras otro, para salvarse... ...le quedarían seguidores todavía. Quiero creer igual que tú. Y quiero ser como esos hombres. Pero no lo haré sola, no lo haré sin ti. Y fe, lo que me dices no es fuerte. Si tú mueres, pensaré que habrás muerto por nada. Señora, y es hora de marcharse. Por favor, Marcelo, te necesito. Mientras esperas a Moisés para honrarlo, yo honraré el jubileo de Setti. Con un obsequio. Extraño regalo. Dijiste que si el Salvador era un mito, lo trajeron en una botella. Pero está vacía. Sí. Está vacía porque no es un mito. ¿Has encontrado a ese hombre? Sí, padre mío. Es un hombre lleno de falsedad y traición. Que se encargó de matar a tu arquitecto. Que comparezca ante la justicia del faraón. Que comparezca. Traigan al hebreo. Traigan al hebreo. La justicia del faraón. La justicia del faraón. La justicia del faraón. No, 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 no. Gran faraón, me someto a la sombra de tu justicia. ¿Esto de quién es obra? Te advertí de su traición, padre. ¿Cómo? Juzga ahora, si hablé con la verdad. La estrella del malo presagió como el destructor de Egipto y salvador de los esclavos. No es posible. Un príncipe de Egipto. No es príncipe de Egipto. Él no es hijo de tu hermana. Es hijo de esclavos hebreos. ¿Cómo se hace? No, 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 no. Ni uno habla. Hijo mío. Soy el hijo de Amram y Jezabel, esclavos hebreos. Hermano, fui yo quien te engañó, no Moisés. Él tan solo era un niño. Déjame. No deseo volver a verte. Moisés. Ven a mí. No me importa quién eres, qué eres o lo que digan de ti. Pero, quiero oír de tu propia boca que no eres un traidor. ¿Qué no harías con esta gente una rebelión en mi contra? Dímelo, Moisés, te creeré. Yo no soy el salvador que tú temes. Se requeriría más que un hombre para liberar a esta gente de su esclavitud. Se necesitaría de un dios. Pero, si pudiera liberarlos, lo haría. ¿Qué es lo que te ha vuelto en contra mía? Desde que mi hermana te trajo a la corte, te amé, te eduqué, te antepuse a mi propio hijo. Porque vi en ti... valor. Una grandeza... por sobre los demás. No hay hijo que pueda amarte más que yo. Entonces, ¿por qué me obligas a destruirte? ¿Qué mal te ha hecho esto a ti? El mal... por el que el hombre convierte a sus hermanos en bestias de carga. Que trabajan y sufren en callada agonía. Para despojarlos de su espíritu y esperanza y fe. Solo porque son de otra raza. De otro credo. Si existe un dios, él no pretendió que esto fuera así. Lo que he hecho, me vi forzado a hacerlo. Siendo así, lo que hago ahora, estoy forzado a hacerlo. No. No. Ramsés, Egipto será tuyo. ¿Qué es? No. 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 ¿Qué te parece? Magnífico. Árabe. Tiene la estampa de su raza. Lo he corrido. Me gustaría montarlo. Cuando quieras, es tuyo. Me lo obsequias. Oh, Huda. Eres grande. Será como en tiempos pasados, lo sé. Huda. Dime. ¿Has pensado en lo que te dije ayer? Sí. ¿Y? Ya he hablado con mucha gente contra la violencia. Incidentes. La mayoría que me escuchó ya estuvo de acuerdo. ¿Mayoría? No todos. No, no todos. ¿Quién no está de acuerdo? Los resentidos. Impacientes. ¿Quiénes son? Dí, Huda. ¿Quiénes son? ¿Tendría yo tu amistad si me convirtiera en informado? Decirme los nombres de esos criminales no es informado. ¿Qué dices? ¿Criminales? No son criminales, mi sala. ¡Son patriotas! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Huda. Permíteme explicarte una cosa. Algo que puedes ignorar. El emperador nos vigila. En este momento vigila el oriente. Esta es mi gran oportunidad, Huda, y la tuya. Si yo impongo el orden en Judea, tendré el puesto que quiero. Y tú subirás conmigo. ¿Y sabes a dónde llegarás? ¿A Roma? Sí, tal vez al lado del mismo César. No miento, Huda. Puede ocurrir. Y este es el momento. Es el momento. El emperador nos vigila. Nos juzga. Solo tengo que servirle. Y tú tienes que ayudarme a servirlo. Hablas como si fuera Dios. Es el Dios. Es el único Dios. Es el poder. El poder sobre la tierra. No. No eso. Ayúdame, Huda. Haría cualquier cosa por ayudarte, Mesala. Menos traicionar a mi pueblo. En nombre de todos los dioses, Huda, que son las vidas de un manojo de judíos para ti. Si no logro persuadirlos, no significa que te ayudaré a matarlos. Además, tienes que entenderlo, Mesala. Creo en el pasado de mi pueblo y en su futuro. Futuro. Se ha conquistado a tu pueblo. Habrás conquistado la tierra y matado a los hombres. Pero no es el fin. Nos levantaremos. Ah, tú vives en el sueño de los muertos. Vives en el mito del pasado. La gloria de Salomón, si existió, no regresará. Josué no llegará a salvarlos, ni David. David, entiéndelo. Solo hay una realidad en el mundo y esta está en Occidente, Huda. No seas iluso, está en Roma. Prefiero ser iluso que traidor o asesino. Yo soy un soldado. Sí, que mata por Roma. Y Roma es mala. Cuidado con lo que dices. No. Cuídate tú. Roma es una afrenta a Dios. Roma estrangula a mi pueblo, a mi nación, a la tierra. Pero no para siempre. Y te juro que el día que Roma caiga, habrá un grito de libertad como nunca jamás ha huido el mundo. Huda. O estás conmigo o en mi contra. No tienes otra salida. O estás a mi favor o en contra mía. Si tengo que elegir, debo estar en contra tuya. En beneficio del acusado. Y para que él comprenda la gravedad de su caso, solicito que los cargos le sean leídos nuevamente. Al demandado se le acusa de reclamar ser el líder enviado por su Dios para liberar a la nación hebrea. El acusado por ningún acto ni palabra ha desafiado a la jurisdicción de Roma. En los últimos tres años, el acusado por repetidos actos y discursos... ...ha perturbado al pueblo. Condenado el pago de tributos. Se ha proclamado rey a sí mismo. Que ha esparcido la idea de que su reino tiene prioridad por y sobre el imperio romano. El demandado ha únicamente hablado del reino de Dios. Jamás ha intentado usurpar la jurisdicción romana en Judea. La implicación, sin embargo, es la misma. No puede haber división de autoridad en Judea. Una nación sólo puede tener un amo. Te repito, mi señor. Sólo reclama tener una misión divina en la tierra, pero no desafía a la autoridad de Roma. Además, obrar milagros está fuera de la jurisdicción de esta corte. El acusado no está siendo juzgado por obrar milagros, sino por establecer un reino. El abogado de la defensa limitará sus argumentos al cargo. El cargo es de tipo religioso. Por tratado con Judea, Roma está obligada a no interferir en asuntos religiosos. La corte está enterada de esa evidencia. Y también está enterada de la reunión ilegal que el acusado creó cuando pronunció su sermón en el monte de Galilea. Estuve presente en ese sermón. He presentado a la corte un informe de lo dicho por el demandado. Ni una vez pronunció una palabra que incitara a la violencia. Por el contrario, habló sólo de paz. La corte ya leyó el informe del sermón. El acusado aconsejó al pueblo abandonar todas sus pertenencias y seguirlo. ¿Cómo puede Roma cobrar tributos al pueblo si hacen lo que él dice? Entonces los cargos deben ser reducidos al de evadir impuestos. Los cargos permanecen como están. ¿Eres un rey? Son tus labios los que me han llamado rey. Mi reino es el reino de Dios. Entonces eres un rey. Nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Aquel que crea en la verdad ha de escucharme. ¿Qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Pero diferentes personas piensan diferente? ¿No puede haber más de una verdad? Solo hay una verdad y esa está escrita en los mandamientos. Sé verdadero con Dios. Vamos mi señor, la corte se desvía del tema. La verdad no está a juicio aquí. Sino un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Nazaret? Eres de Galilea entonces. En ese caso es Herodes Antipas quien tiene jurisdicción sobre ti. Y él acaba de regresar a Jerusalén. Envía a este hombre a Herodes Antipas para... Pero mi señor, Herodes Antipas tiene prejuicios contra este hombre. No será juzgado imparcialmente por él. Ha sido ordenado por esta corte. El juicio ha terminado. César está satisfecho. Todo para nada. ¿Crees que nos persiguen para no destruir nada? ¿O en cuanto a eso, crees que lo que ha sido abatido en ti durante 20 años es por nada? No fue por nada que Cristo murió. La humanidad no es nada. A los ojos de Dios cada hombre individualmente es todo el mundo. Él ama a cada hombre como si fuera el único. Yo era lo opuesto a todo lo que él pensó, ¿verdad? ¿Por qué permitió que lo mataran en vez de a mí? Porque siendo el más lejano a él eras el más cercano. No estoy más cercano de lo que lo estaba antes. Ni más lejano tampoco. La verdad es que él jamás se apartó de tu lado. Te lo puedo asegurar. A lo largo de tu vida has sostenido una lucha espiritual. Por saber lo que es el conocimiento de Dios. Por medio de este conflicto lo has conocido. Puedo decirte también que se hará la luz con el advenimiento de su reino. Que surgirá de esa lucha esforzada del espíritu en el mundo. Como el alumbramiento de una mujer. Somos solo el principio. No veremos cuando la tierra sea ocupada por su reino. Y ni a una hora ni aquí. Estamos en el fin de nosotros mismos. Su reino está con nosotros. No hay nada más que temer. Sobre nosotros los años se convertirán en siglos. Habrá sacrificios. La tierra es aún muy estéril para fructificar. Pero los hombres volverán sus miradas hacia nosotros. Y se admirarán de todas nuestras esperanzas. Este es el fin del día. Deberemos confiarnos a un pequeño dolor. Y al sueño. Divulgando la palabra con el favor de Dios. ¿Qué hora es? ¿Es noche o día? ¿Es noche o día? Son las seis cuando oscurece. ¿Qué oscuridad? ¿Qué oscuridad? Ofrezco mi sangre y mi espíritu. Mi vida está en tus manos. Yo soy... Barrabás. No. 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 Gracias por ver el video.